chicas que se me se me apagó la cámara entonces máscara para la nariz lo que vamos a probar entonces salió sumamente económica ustedes saben que todo lo que probamos aquí es chino entonces tratamos de comprar cosas baratas y regularmente las cosas que venden los chinos son baratas no voy a decir no chicas son caras son baratas y así ok lo primero que hago es esto miren ponerme esto en la nariz pero como que no pega no hace nada miren estoy así ay se siente como que si tengo no sé un sucio ahí ay no sirve qué es esto señor qué es esto ay no miren ahí está no sé si puedan ver pero ay no chicas yo creo que esto ay no esto no sirve no sé o sea no sé pero con mi dedo si se pegó pero cuando o sea traté de ok lo que como es la cosa aquí cuando se pega directamente a los dedos pero ya cuando está raro ay no sé chicas ay no sé es raro miren es raro ay no como que no sirve chicas ya como que no sirve no se me pegó miren o sea que es de literar así ay no sé así que de pues no sirve chicas no sirve esto no sirve ay no por qué por qué venden cosas tan malas entonces no las compren chicas miren así se ve si ven esas cositas por ahí no como que no sirve porque no sentí que se me pegó más bien yo sentí que se me hizo un desastre en la cara miren quedé así o sea no sirve quedé quedé con algo en la cara que se siente como así no sé que se siente raro no sé miren ay no no sirve chicas me voy a quitar esta no sirve ya me lo voy a quitar con una toallita no sirve miren quedé todo empapado y miren esto es lo que dice que trae ácido hialurónico y calvón minerales para para ayudar a a salir los puntos negros pero no sé ok estoy estoy como pegando estoy como que aplastándola un poquito haciéndole fuerza que no debería porque debería pegar por sí sola o sea no yo no debería estar haciendo fuerza pero ajá vamos a darle como una ayudita vamos a darle una ayudita para 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 decir que no es tan mala vamos a a ser amigables con esta mascarilla negra y vamos a esperar unos tres minutos ay parezco raro parezco como si fuera uno así algo raro chica ay no me veo demasiado rara ay Dios mío las cosas que uno hace por la belleza ay no me veo demasiado rara con esto en la nariz chica me veo demasiado rara sí lo sé pero si esto es la cosa que uno hace por por tener la cosa o sea la cara bonita y todo eso uno se pone de todo pero hay cosas que aunque uno le dé una ayuda y una ayudita no funciona chica no funciona esto yo quedé así como miren mi dedo quedó negro yo quedé así no funciona de lunar 10 un cero un cero un cero hoy no estoy por ayudar a nadie chica hoy no estoy hoy no estoy para decirle bueno vamos a darle un uno un dos no chica no estoy por eso así que chica no funciona si lo llegan a ver por ahí con esto que dice crema mascarilla para la nariz no no funciona no ay no y ahora como no me quito esto ok y lo peor del caso es que lo peor del caso que que no o sea no como que no se pega que da guada o sea no hace nada es como un fracaso total chica ay no ay estoy manchando el baño ay eso se me ha costado muchísimo ay no ay chica no compren esto o sea lamentablemente hay cosas como que no sirven chica si ustedes ven lo que está pasando aquí en este baño y ustedes dicen ay no yo no voy a comprar esto se lo juro que yo no voy a comprar esto porque ensucie el baño o si mire chica tanto que mire yo duré dos horas limpiando el baño se lo juro se va a decir pero Nery que es lo que tenía ese baño ese baño estaba sucio chica se lo juro no sé yo no sé dónde tenía ese sucio pegado pero como la cerámica es blanca como la cerámica es blanca entonces se le pegamos su mugre y así ya si uno no lo ve el mugre es amarillo y se esconde y no se ve literal seguro ay no no sé cómo quítame esto miren chica es que no he podido quitarme esto estoy igualita miren quedé así así que chica tengo que dejar el video hasta hoy así que gracias por acompañarme esto fue un desastre total así que no compren cosas así que no no funciona y lo peor de caso es difícil de quitar chica yo tuve que aplicarme jabón no sé porque es muy difícil de quitar así que nos vemos así que bye para un próximo video así que cuídense mucho y déjenme aquí abajito que otra cosa que ustedes quieren que yo pruebe así que si hay una cosa por ahí rara que ustedes quieren que yo pruebe yo con mucho gusto lo voy a estar probando así que nos vemos adiós bye